De 200.000 euros, pues claro, a ver quién es el guapo que se atreve a embarcarse en la compra de una vivienda. Es que, a ver quién tiene 52.000 euros, debajo del colchón. En la imagen que está usando está hablando de comprar un piso de 200.000 pagos, que sería un piso bastante barato para lo que hay. Dice que la notaría son 2.000 euros, entiendo que suma gastos de compraventa y gastos hipotecarios. Los gastos hipotecarios los podemos reclamar prácticamente todos, incluyendo parte de la notaría. Y luego, por otro lado, dice que el IVA y el ITP son 10.000 euros. Sí, en el mejor de los casos. El IVA es un 10%, o sea que 10.000 pagos ya no va a ser nunca. En todo caso, serían 20.000 euros sobre este montante. Y el ITP llega al 11% en algunas comunidades autónomas. Eso, Monse Céspedosa es, bueno, experta hipotecaria. Buenos días, Monse, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y a esto no se le puede meter mano? Quiero decir, claro, es que son 52.000 euros para poder alcanzar una vivienda de 200.000. No es tontería, ¿eh? Bueno, es que a mí me parece una barbaridad. O sea, yo creo que la vivienda, y no me quiero encender, que me enciendo, pero... Enciéndete, enciéndete, enciéndete. Sí, ¿me puedo encender? Por supuesto. Porque, a ver, una vivienda, o sea, yo no digo, o sea, todos tenemos que pagar impuestos. Entonces, yo no digo que alguien que compre, pues, una segunda residencia, o sea, inversión inmobiliaria, o compre varias viviendas, pues, pague los impuestos que le correspondan. Exacto. Pero la vivienda, que es un bien de primera necesidad, que las personas no pueden acceder a la primera vivienda, porque yo que hago muchas consultorias con parecitas jóvenes, como bien dices, 20.000 euros ahorrados solo para pagar impuestos, a mí me parece una barbaridad. Y más, como están, tanto los salarios como el precio de la vivienda. Yo creo que si la vivienda es un bien de primera necesidad, y es la primera vivienda, deberían reducir los impuestos. Como bien indicabais, por comunidades autónomas se puede pagar del 4 al 10% de ITP. Pero es que el IVA es un 10% en toda España si tú compras una vivienda de obra nueva. Entonces, es que hay que pensárselo muy bien a la hora de comprar una vivienda, porque claro, no es lo mismo, según comunidades, pagar un 6% que pagar un 10%. Si los políticos de verdad quisieran solucionar el problema de la vivienda, el método que tienen más a mano es efectivamente disminuir los impuestos a la compra de la primera vivienda. Luego ya podemos hablar de especulaciones y otros rollos, pero desde luego la primera vivienda no tiene sentido que tenga tales impuestos. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que tampoco te puedes desgrabar ya la hipoteca en la renta. Antes al menos podías, ahora ya no puedes, desde el 2013. Entonces, claro, los precios de los inmuebles no paran de subir. Tú pagas los impuestos sobre esos precios que no paran de subir, por lo tanto pagas muchísimos más impuestos que antes. Y encima no se deflasta el IRPF, con lo cual estás en un tramo superior por poco que ganes. El poder adquisitivo no para de reducirse en relación a la inflación. Entonces, por mucho que suba en términos nominales, en términos reales, verdaderamente no tienes para nada más poder adquisitivo. Y encima ya no te puedes desgrabar nada, solo si compraste antes del 2013. ¿Algún chaval de 25 años compró antes del 2013 con 18 años? Entonces, fíjate, no solamente es pensártelo, es que hay gente que se echa para atrás. Y estoy contando un caso concreto de una persona que trabaja en maquillaje. Oye, ellos habían hecho sus cuentas para comprar una casa. Sí. ¿Y qué pasa? Que de repente se topan con la dura realidad. Y la dura realidad es que tienen que pagar 20.000, 25.000 euros de impuestos. Han tenido que frenar la idea. Y mientras la casa, digamos, o la vivienda sigue subiendo, con lo cual, cuando ya puedan juntar esos 25.000 euros, a lo mejor se plantan con que esa vivienda en concreto ha subido, no lo sé, otros 20.000 y ya no pueden comprar. Es un problema. Es que es un problema porque ahora con el ascenso tan sostenido del precio de la vivienda, si tú a lo mejor puedes comprar hoy, por mucho que luego baje el Euribor, te puedes encontrar que de aquí a seis meses haya subido tanto que ya no puedas comprar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, semana que viene me traigo a Monse a mi membresía y estaremos hablando sobre si es mejor comprar, alquilar, trucos con respecto a la hipoteca, trucos para conseguirla más barato, mejorar tu calidad crediticia y todas las otras cosas que ya sabe porque es una crack. ¡Gracias! ¡Gracias!